María Montero lleva años vendiendo empanadas rellenas en la esquina de este colmado en el sector Mejoramiento Social. Asegura que desde hace semanas la luz se va hasta por 12 horas en esa zona y ha provocado que los insumos que usa para generar ingresos se le dañen en la nevera. Se me dañó muchísimo pollo, ese se daña porque el pollo se pone manío. Tuve que edad a ser una vecina aunque se lo echen los perros, ya usted sabe. Los operadores de colmados también expresaron quejas y preocupación por los efectos perjudiciales de los cortes de electricidad. El señor Daniel Espinal, propietario de este colmado ubicado en el sector Villa María, asegura que los apagones dañan la mayoría de los embutidos que vende. Indicó que ante la información de la salida de plantas generadoras de electricidad por parte de las autoridades del área, comenzó a tomar medidas provisorias. Yo tengo inversión lógica, aquí está preparado, porque uno puede contar con la luz, porque cuando uno en estos días se ha ido mucho y uno puede contar con eso, hay que estar preparado con todo eso. De su lado, algunas empleadas de bancas de apuesta de sectores aledaños, que prefirieron no dar su nombre ante las cámaras, manifestaron que por la falta de energía se han visto obligadas a cerrar los locales a destiempo. Oye, yo tengo que hasta cerrar, tengo que cerrar la banca por eso, porque la luz no la manda muy tarde aquí. Las generadoras que tienen megavatios fuera de servicio son Palenque, Pimentel 2, Monterío, Punta Catalina y AES, según un informe suministrado por el director de comunicaciones de la CDEEE, Domingo del Pilar. De acuerdo con dicho informe, las generadoras que tienen mayor cantidad de megavatios no disponibles son AES y la Central 1 de Punta Catalina. Jaycee Capellán, Noticias S&E.